Parece que siempre termino eligiendo al que no me conviene Parece que siempre me gusta el que miente porque me entretiene Empezamos en Instagram y terminamos en terapia No somos muy ni tantas, no somos novios ni panas Sin querer, fue que yo te empecé a querer Aunque no somos nada, ya me lo dijiste bien Sin querer, fue que yo te empecé a querer Ojalá pudieras ser tan fría, yo también Pero te quiero, H.E.P. Perdón, ¿te puedo dar un consejo? Dice No llores por un bobo que después viene otro Esos ojitos claros a mí me vuelven loco Tu energía es hermosa, eso lo noto Una super estrella, ahora dentro de poco Flor Perder a quien no te valora no es perder Si no te quiere bien que se vaya a joder Le da miedo amar en serio a una mujer Oh no Empezamos en Instagram y terminamos en terapia No somos muy ni tantas, no somos novios ni panas Oh, sin querer, fue que yo te empecé a querer Aunque no somos nada, ya me lo dijiste bien Oh, sin querer, fue que yo te empecé a querer Ojalá pudieras ser tan fría, yo también Pero te quiero, H.E.P. F.I.F. 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 Gracias.